Mi tema hoy es de conquistar nuestros sueños. A ver, esto es así. Nadie soñó con usted un sueño, pero con cuatro hermanos, y yo llegaron a aborrecerle más toda mi vida. Y es decir, como vida ahora es el sueño que he soñado, ya que estábamos con Juan Ocón, y aquí tenemos que Juan Ocón, que cantaba y estaba de hecho, y que vuestros monocos estaban alrededor de él, y se inclinaban al mío. Pero escondieron sus hermanos, Reinará sobre nosotros, o enseñarán sobre nosotros, y que la luz de la alma, a causa de sus sueños, y sus palabras. Diciendo, aquí que estoy teniendo este sueño, y aquí que el sol, y la luna, y este estrella, se inclinaban a mí. ¿Cuál es esta palabra que está aquí? Quizás no hemos, pues, percibido, cuantos de esos sueños son de parte de Dios. Lo más importante, es saber que Dios siempre ha hablado, por medio de los sueños, a su pelo. Y que a través de ellos, muestran los propósitos, algunas palabras de él. Pero su único propósito, es el de llevar a cabo los planes, aflojándonos a nosotros, y para eso. Entonces, cada persona que Dios ha permitido, que conforme parte del equipo, necesita palabras de aliento y demostración. ¿te gustaría? Me gustaría tenerte las palabras de alguien, el de la libido, la biblia... Тanto, ¿a qué le gusta a uno a cada uno de nosotros? Usted ha sido líder, Ustedes, siendo líderes, deben de saber cómo ayudarles a mantener despertos sus sueños. Por tal motivo, debe invertir mucho tiempo en ellos, ayudándolos a que sufren también sus conflictos emocionales. Lo que vivió José en su vida personal no sirve como experiencia para que ayudemos a nuestros discípulos que puedan desesperarse y salgan de la adecuación, que pueden conquistar sus sueños. Mientras Dios le mostraba a José el punto de la bendición a través del sueño, por otro lado, el enemigo estaba pidiendo cómo oponerse para que se cumplieran los requisitos del sueño. Entonces, en todos los tiempos, cuando Dios nos trae un sueño bonito, que nos da una visión, siempre van a haber tiempos que el enemigo nos va a mirar malas conversaciones. Pero nosotros sabemos que siempre estamos que mantenemos firmes en las palabras de Dios. Bueno, pues, en el sueño de José, dice que el hermano Caudiabra, y yo pienso que el niño Caudi, puede ser verdad, que él tuvo la depresión, ¿verdad? Que el hermano Caudi era novia, 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 novia. Gracias. 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 pero a veces cuando uno va a la iglesia tengo que ponerle el pico ahí, verás, y por otro tipo ahí en el pico, y los amigos, como los amigos le pitan a los iglesias, y los amigos les hablan a ustedes, 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 para no dejarlos. Así que eso es lo que estaba queriendo decir, el Espíりo, y el Espíriu, el Espíritu... desde la inferián. Gracias. 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 Cuando venga la testación, recibirá la corona de vida. ¿Cuál corona de vida? Pues que Dios lo tiene con nosotros. Y pues, no estoy contiendo en esta mano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.